y el fabricante francés Citroën nos muestra la actualización de el ya conocido Citroën C3 continúa teniendo esos protectores en las puertas que lo han identificado junto con las luces redondas en color blanco en el bumper y en el costado en el interior podemos ver que están manejando dos tonos de colores con un identificativo color y esquema de colores en el techo junto con la antena que lo hacen fácilmente reconocible entre los otros vehículos estos colores hacen juego entre los ribetes del bumper y el costado los espejos y el techo esto lo diferencia de los demás teniendo ahora una línea mucho más aerodinámica y bastante más divertida muy juvenil que le puede llevar a capturar clientes de todos los cedadores muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal gracias y hasta la próxima gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!